Ay, madre mía, justo le di a empezar a grabar y en los 3 segundos, esos que hay hasta que empieza, me dio por 2 segundos. Es que no sé cómo lo hago, es un timing ahí que no me lo explico. En fin, hola a todos, aquí Benistuntidos, les vequé con un nuevo vídeo, y en esta ocasión un nuevo capítulo de Yu-Gi-Oh, las cartas sagradas, por un momento es mejor el nombre, bien. Si no estoy mal con mis recuerdos, creo que ahora nos toca lo de Lumis y Umbra. No sé si estoy preparado para un Lumis y Umbra con el mazo que tenemos, si no, nos tocará levelear con la máquina de Kaiba. Eh, no porque la máquina de Kaiba nos vaya a la experiencia, sino porque nos da más espacio y podemos meter mejores cartas, por eso lo digo. ¿No? Pensaba yo que sí. Eh, no me molestes, me estoy jugando. ¿Estás buscando a alguien? Lo siento, pero no sé nada. Hey, tú, habla. Yo, bueno, sí, la vi hace un rato. Pero no sé si... Se hacía la tonta, ahí tú. Nos juntamos siempre aquí, ¿jugamos? Aquí estamos subiendo nuestro propio mini-torneo. ¿Quieres participar? Me estoy brotando aquí con mis amigos. Te quieres retar. Creo que nunca había estado aquí. De verdad lo creo. Sí, venga. De verdad creo que nunca había estado aquí. Lo... Lo digo en serio. De verdad que lo creo. Les diré algo, no recuerdo la combinación de tipos. Permítanme un momentito que compruebe ciertas cosas. Estamos grabando, he hecho un repasito, vale. Si no estoy mal, el tipo de ese tipo es demonio. Y según yo he visto... A ver, voy a comprobar que sea un demonio. Demonio. Vale. Entonces, Lu debería de poder contra él. Ahí está. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Satélite sónico! 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 Y, fin, no sé. Kamakiri volar. Creo que es realmente Kawakiri volador, pero bueno. Es fuerte, he perdido por mucho. ¿Estás buscando a tus amigos desprendidos? A ver, sabes que no sé nada. Mi amiga ha salido, sé, luego preguntaré luego. ¿Tus amigos han desprendido? Estoy viendo, pero no hemos salido. No en todo el día. No sabremos de lo que estás hablando. Lo siento, pero no sé nada. Imagino que fuera las cosas están bastante... complicadas. Eh, ¿y tú quién eres? Esta es una oficina. Por favor, vete. Aquí se tiene que poner. Oh. Esto es una empresa de juegos, pero ¿cómo es que un chiquito entrara aquí? Eh, ok. Supongo que no son duelistas estos. Pues, no sé dónde buscar ahora mismo la pista. ¿Ahí tienes conerte? ¿Ahí tienes conerte? Oh, parece que sí. ¡Tú tienes cartas únicas! ¡Reclames el desnambio de los flores! Ahora que lo pienso, habría estado bien ir a guardar, pero... ...¡Qué tal tengamos suerte! Vale. ¡Agratando! ¡Oh! ¡Agratando! No jodís. No tengo con que vencer esa... No tengo luz. Tengo luz pero necesito sacrificar y no tengo que sacrificar. A eso sí que le podría derrotar, pero... No, o sea, aunque aún con su efecto no me llegaría suficiente. Lo mejor que puedo hacer ahora es... Sueño, sueño no me sirve. Aunque tenga más defensa creo que demonio ganaba sueño, ¿no? Me parece que sí. De ningún modo lo tengo que intentar. Ahí está, demonio ganaba sueño. En fin, pues parece que hemos perdido. Salvo que me salga ahora un monstruo de luz, que no ha sido el caso. Creo que hemos pedido, gente. Creo que hemos pedido. No, vamos a tener un último turno. No, vamos a tener un poquito. Y no nos ha servido. Vale Por suerte tampoco es que obtuviésemos en el otro lado Carta super OP Así que tampoco pasa Nada y como no es algo que yo recuerde No creo que sea Capacitorio para el evento Así que voy a hacer un reset Y volveremos cuando volvamos a estar aquí Lo siento Vale Volvemos a estar aquí De acuerdo ¿Qué efecto tenías? Luzgan a demonios Luzgan a demonios Luzgan a demonios Luzgan a demonios Vale, decidió sacrificar. Vale. Ahora yo creo que ya sé por qué tenía tanta oscuridad en mi mazo al final del juego, porque como la oscuridad nunca se ve desbeneficiada de este campo ni nada, pues es algo normal. Y como la IA es tan ruta como para atacar a todo monstruo que pongas en defensa, pues... Es un sitio por el que puedes llegar a rascar. Vale. Y vinco. Es fuerte. Eres fuerte, ¿no? Pero esto es solo al principio. Eh... Contra los otros también... Aguardar. 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 O nos vaya a pasar. No volvemos a encontrar aquí y esta vez conseguiré tus cartas. What? Me... No me pensaba esto. Me... Me... Si, sí, sí. Me... 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 Vale, con el efecto de dolor nacemos todos. Vale. Por si acaso, y mis turón atacarán. Vale, ahora tributo y tributo. Recto. Y... sin ser. Y tu no tengo que chacar. Ah. Este chico es muy hábil. Tengo que informar al señor Mario Star. Vamos a empezar. Vamos a tomar esto solo ahora mismo. No, parece que no retan. Vale, aquí no parece haber ningún gol. Aquí sí. No, 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 no. Nosotros no tenemos que tomar el control. No, no, no. No, no, no. Tiene que intentarlo... Tu tienes 900... 950 Y ya saca tu cañón de Dazma Vale, Ataca a tu Insecto Dazma... Bestia Lítica Mmm... ¡No! No... ¡No! Mmm... ¡No! Vale, esto ya me gusta más. ¡Oh, hijo de perra! Vale. ¡Oh, hijo de perra! Vale. Y todo bien al siguiente turno Vale, no es suficiente Puedo derrotarlo Vale Aperca Y todo bien al acabar con esto Vale Vale No creas que estés al fin Vale A guardar, o sea, no me fío De que en cualquier momento pueda perder O sea, este no es un juego normal Y aunque tenga cartas no me las puedo poner No puedo fortalecer mi mazo tanto como me gustaría Y ahí Y ahí Y eso ¡Suscríbete al canal! 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 vale ya me siento un poco más tranquilo en este duelo y 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 Manny. 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 ¡Efecto! Ok, pero no puede ser, perdí, perdí contra ti, ¿cómo? No puedo creer, eh, no te olvides de esto. ¿Tú por aquí? Fanny, ¿has encontrado alguna vista? Los cabos me han cogido de nuevo, estoy, estoy tan furioso. ¡Este torneo, queronía, no te fe, Vilas! Todavía no encontraría una buena... ¿Tú también quieres que te derrote? ¡Ah! Vale. Estoy muy confiado invocando esta clase de cosas, pero por ahora esto es lo que me está dando la ventaja, así que... ¡Bienvenido sea la verdad! ¡Efecto! ¡Efecto! ¿Tú? ¡Efecto! ¡Efecto! ¡Gracias! ¡Efecto! ¡Efecto! ¿Qué pasa? 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 ¿Cuánto tienes? ¿1200? ¿1235? ¿Para qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Y... ¡Pincha! ¿Qué crees que has ganado? ¡Quí, qué, qué! ¡No crees que ya has ganado! ¡Volvimos a guardar y volvimos a buscar! Vamos a ver si ya hubiese algo por don de Solomon. No. Pues... No. Aquí está solamente la tienda. Ya fuimos para donde lo dearte. ¿Para qué repetir un duelo? ¡Ahora sí estáis en el parque! ¡Saman los Ghouls! ¡Todos los delitos quedan sus pies! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡No! ¡No, no, no! Estuvo dispuesto a un suicidio. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Volveremos! ¡Boo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vaya! Mi reina de insectos fracasa total Puede que seas un antiguo campeón Pero no teme No hay nadie ¿Por qué? ¿Por qué eres un gaúl? Lo tengo porque dasificaciones Lo tengo muerto La fuerza está por encima de todo A tu deck Piásate Una nueva presa Está por ser devorada Serás víctima de mí Gravadec Como los demás Y encima él no tiene esa limitación Pero agua podía contra el fuego ¿Verdad? ¡Mamón! ¡Mamón! Un soltudo Al menos Vale Me parece a mí que no estamos en posición de ganar esto No estamos en posición de ganar esto No señor No señor ¿Qué? едь por línea También está estamos en situación de ganar esto Democrats Al menos O me sale algo en este próximo turno y él no puede, pero no, vale. ¡Uff! ¡Pero qué tarde! Vale, aquí estamos de nuevo. Ya debería de cortar, pero vamos a seguir porque no me gustaría no acabar este duelo. En fin. No lo imaginaba, pero tenía que arriesgarme. ¡Uf! 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 Podía aguantar demonios, demonio podía aguantar sueños, ¿no? ¡Uf! 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 ¡Uf Lástima, si fuera demonio, aún así tampoco tengo olas, esto está perdido, de verdad esto está perdido. O me salió de algo bueno ahora, y la respuesta es que no me ha salido nada con lo que pueda, ya sin nada, así que, otro corte, vale, vamos a continuar. Veamos, ¿puedes? Ahí está. Bueno. No sé por qué pensaba que era demonio, en fin. Si pudiese invocarle a él, tendrán las cosas un poco más hechas, pero no. Aquí hubiese salido, no, ni con esos. No tengo forma yo de esto. No tengo forma, ahora mismo. El DTX es muy poderoso. El DTX es mutado, es muy fuerte. No, ya me volvió a ganar, por pura matemática. Va a ser nuestro último intento este, si no, pues tendremos que dejar este combate para el próximo. No, ya me volví. No, ya me volvió a ganar. ¡Pensé! A lo mejor es que si lo se activifican, pero no. No ha habido esa suerte. ¡Pues lo hemos perdido! Sí, hemos perdido. Oficialmente. Vale. Vale, pues tendremos que dejarlo para los próximos vídeos. Espero que os haya gustado. Si es así, denle al link en el comentario y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!